El agua, posiblemente el elemento más importante para nosotros los humanos. Fue en el agua donde nació la vida en la Tierra. Fue el agua de los ríos la que hizo posible que se crearan las primeras civilizaciones, y nuestro propio cuerpo está compuesto por un 70% de agua. El agua es fuente de vida, nos sacia la sed y permite que podamos cultivar alimentos. En muchas culturas antiguas el agua era una divinidad más. Era tal su importancia que pronto se crearon mitos en torno a ella. Y de esto quiero hablaros hoy, con la ayuda de la Fundación Acuae, la Fundación del Agua, cuyas áreas estratégicas son la educación y la lucha contra el cambio climático. Ya en la Antigua Persia encontramos un antiguo mito recogido por Heródoto que hablaba de la nación de Macrobia, donde existía una especie de fuente de la cual salía un agua que daba vitalidad a cualquiera que la tocara. Parece que el rey persa Cambyses II envió una embajada para ver si esto era cierto. No sabemos si encontró esta agua mágica, pero el mito fue usado en la secuela de 300 para explicar cómo el rey Jerjes obtenía sus poderes. Hacia el siglo III apareció el romance de Alejandro, un fanfiction griego que contaba aventuras inventadas del mítico Alejandro Magno. Durante la Edad Media se hicieron multitud de versiones, incluso árabes, que fueron mezclando la historia original con mitos de estos lugares. Y parece que en estas versiones árabes se contaba que Alejandro buscaba en la India el agua de la vida, que daba la inmortalidad. Es posible que este fuese el origen del mito de la Fuente de la Eterna Juventud. Tras la llegada a América de Cristóbal Colón, muchos castellanos se asentaron en el Mar Caribe. Allí los nativos les contaron historias de una tierra más al norte llamada Vimini, donde sus gentes bebían de un agua mágica que les daba mucha salud y les permitía vivir muchos años. Claro, enseguida los castellanos asociaron aquella historia al conocido mito de la Fuente de la Eterna Juventud, del Romance de Alejandro y otras obras. Se supone que un explorador que buscó esta Fuente de la Eterna Juventud fue Juan Ponce de León, aunque en realidad no se está seguro de si andaba tras el mito o simplemente buscaba nuevas tierras que conquistar. El caso es que en 1513 el tipo logró llegar hasta lo que hoy conocemos como el Estado de Florida. Allí se enfrentó a la tribu de los Calusa, y desde luego no logró hallar ninguna fuente de agua mágica. Volvió a Florida en 1521 y acabó muriendo de un flechazo. Parece que la relación entre el viaje de Ponce de León y el mito de la Fuente de la Eterna Juventud fue cosa de un tipo llamado Hernando de Escalante Fontaneda. En 1575 este tipo escribió sus memorias, y en ellas contó que pasó 20 años esclavo en la tribu de los Calusa, y allí escuchó rumores de un castellano que buscaba un río mágico que, según los Calusa, daba la vida eterna. Hernando supuso que aquel tipo era Ponce de León. Solo era una suposición, pero la asociación ya estaba hecha. De todas formas, igual sí que Ponce de León buscaba esta fuente. No se puede saber, pero no sería algo mega raro. Sabemos que muchos conquistadores iban detrás de leyendas, véase El Dorado y demás. En fin, si os interesan los mitos de lugares y ciudades perdidas en la historia y en el tiempo, acabo de publicar este libro, Colega donde está mi urbe, donde os cuento en detalle el origen mitológico de 36 ciudades de leyenda y su desaparición y su posible explicación. Y si os interesa ver a varios divulgadores muy buenos hablando sobre el agua desde diferentes perspectivas, aquí podréis ver los vídeos en el canal de la Fundación Aquae. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!